La termina sacando finalmente después García, García, casi se complica Acosta Arce Levanta la cabeza, busca compañía, viene Arce Primero pasa por Acosta Cerca lo tiene Ramírez Va Acosta, ataca Almagro con el partido 0-0 Pasó Acosta, dejó dos hombres en el camino, sigue Acosta El toque de Puch Susbieles, por ahora lejos del área Va el 9, pasó Susbieles Susbieles va hasta el fondo El centro atrás de Susbieles, Arce ¡Gooooool! 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 ¡Del Magro! Apareció Arce Después de la muy buena jugada individual de Susbieles Dejó el tendal, fue hasta el fondo El centro atrás, Arce para empujarla Y a los 12 minutos del primer tiempo Ganar Almagro y Santiago del Estero 1-0 sobre Central Córdoba 100% de efectividad Un jugadón de Susbieles por afuera Lo dejó parado aquí Chudías Encaró a Ferrero de frente Se fue hasta abajo del arco No tuvo apuro Centro al corazón, rebote y rechazo Llegó con lo que pudo Arce La primera clara Lo gana Almagro en Santiago Tercer gol de Arce en esta temporada Gol número 15 con esta camiseta La que mejor le queda Explotó el banco visitante El hombre de Central Córdoba Y ahora la contra La maneja Ramírez Melivilo Viene Melivilo Pasó nomás Va Melivilo La marca es de Arce Nadie por el medio Va Melivilo Cubó la individual Melivilo define Y está Gol 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 De Central Córdoba Apareció el 10 Apareció Melivilo Hizo una jugada bárbara Dejó el tendal Encaró al arquero Definió por abajo de Ramírez Y por Melivilo ahora Central Córdoba 1 Almagro 1 Es toda tuya Melivilo Toda tuya solo Contra el mundo Caño Cabeza abierta Caño al arquero No llega a cerrar Golazo del 10 En el peor momento Del conjunto ferroviario Un empate necesario Tercero de Melivilo Con esta camiseta Venía de jugar Un partido especial La semana pasada Contra Platense Hoy todos Lo aplauden Tercero del 10 El más importante De todos El cierre Con lo justo de Díaz Sale Ferrero Jugando con Ramírez Viene Alfredo Ramírez Lo debe pasar al Kichu Avanza Díaz Se acerca para jugar Ortega Ortega Otra vez el Kichu La soltó Muy bien para Ramírez Bien Alfredo La levanta Ramírez Lo tiene Rosy Golazo Gol Gol ¡Golazo! Golazo De setra Córdoba Una gran regulación Que cansado Ni cansado La clase No está cansada Un gran gol De setra El Córdoba Ahora agarra el Ferroviario Por el bicho, por Rossi 2 a 1 Qué pase de Alfredo Arranca Alfredo, toca al costado Va a buscar de 10 A chocar contra su homónimo El Ramírez de Almagro Queda todo libre, juega de 10 Mete un pase bárbaro Es lo tuyo bicho De volea, la agarró medio mal No pudo contraer el arquero Lo gana Central Córdoba En su Santiago Chocho el bicho, su gol número 8 En la temporada Entra el Córdoba 2 a 1 Quiere ampliar la diferencia Los celulares apuntan Al arco de Ramírez Va Alfredo Va Alfredo Tapo el arquero Llega Ortega, Alfredo Sobre la línea, lo tiene Ortega No pasa el peligro, gira Ortega Quiere pasar y no puede Se salvó Almagro, extraordinario Horacio Ramírez A gigantoso figura Haciendo sobre su palo izquierdo No lo puede creer Alfredo Por ahora Gana el ferroviario Pero 2-2-1 Ramírez, soy yo Le dice Horacio Le ataja una vez Salva la línea de la segunda Almagro con vida Está con 10 Hubiera sido una diferencia Importante y difícil De dar vuelta Fundamental el arquero No había tenido una noche Fenomenal Pero atajó muy bien Y aquí mirá la segunda Patea con derecha Le quedó para rematar Fue muy al cuerpo Cuando se vino un cambio En Almagro Sí, primero la Salva la línea de la segunda Fue muy al cuerpo No.